Nuestro planeta, nuestro hogar, nuestra vida, el planeta es nuestro. A continuación presentamos su programa, Editorial Planeta Verde. Contribuyamos todos a proteger nuestro planeta, bajo la dirección y conducción de la licenciada Marlene Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes amigos, amigas que nos ven en todo nuestro territorio nacional Honduras. En esta ocasión estamos todo el staff de Editorial Planeta Verde, nos trasladamos para las hermosas, bellas islas de Rubatán. Y en esta ocasión estoy con una de las Team Timers, Ginny María, que es equipo ya de nuestro programa. Bienvenida Ginny. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí muy felices de la vida con este hermoso clima, con esta hermosa piscina que tenemos acá atrás, la playa. Bueno, infinidades, ¿verdad? Estamos pasándola súper bien. Así es. Y estamos en una temporada, Ginny. Bueno, estamos en una temporada de vacaciones, súper rico que todos los jóvenes pueden venir con sus familias acá a disfrutar de esta hermosa isla. Y también les recomiendo venir a este hotel, al Grand Roatan, que es uno de los mejores, de las cinco estrellas, es súper bueno. Así es. Es un hotel de mucho prestigio, ¿verdad? Dentro de toda la categoría aquí de hoteles de Rubatán, es el número uno. Como ustedes pueden ver en pantalla, tiene unas hermosas vistas a la orilla de la playa, tiene también unas bellas habitaciones, ¿verdad? Por cierto, la que estamos teniendo nosotros ahorita es una suite, bueno, con todos los lujos, ¿verdad? Ha habido y por haber. Así es que yo los recomiendo a todos ustedes que nos están viendo y principalmente, Ginny, a los que salieron ahorita ya de vacaciones. Ahorita los seniors, los seniors vengan aquí y que les tienen de regalo, que vengan a robar. Bueno, que les digan a los papás, ¿verdad? A los papás, sí, que les digan a sus padres que vengan aquí a disfrutar de estas hermosas playas. Así que les recomiendo que vengan porque hay juegos acuáticos y también terrestres. Y sí que tienen infinidades de juegos que ustedes pueden ver. Así es, y se pueden trasladar también a Anthony's Cube, ¿verdad? A Anthony's Cube, así es. Que esa es otra opción, Ginny. Una opción perfecta que ustedes pueden ahí estar conviviendo con delfines, también pueden hacer actividades abajo del agua. Es súper lindo. Así es, y en el segmento de Teen Time ustedes van a disfrutar de todo lo que tienen, en especial este sábado los jóvenes, ¿verdad? Que también se van a trasladar a Anthony's Cube, donde van a disfrutar y les van a dar a conocer a ustedes todo lo que es, es Anthony's Cube, ¿verdad? Todo lo que hace, lo que ofrece. Así es que no se pierdan, ¿verdad? Este programa, porque viene bien nutrido, como todos los días, bastante información de todo lo bello que tenemos nosotros aquí en Honduras. No tenemos que envidiarle a ningún otro país. Sí, definitivamente, no tenemos todo, todo el precioso, la naturaleza, en gente y en comida, así es posible, en todo. En todo, y además también los invitamos a que se vengan, porque a veces en esta temporada dicen ahí se para Estados Unidos o para otro país, a disfrutar de lo bello que tienen ellos también, pero nosotros no tenemos nada, nada que envidiar. Hay que apoyar a lo nuestro, así es. Así es, hay que apoyar a lo nuestro y vénganse y disfruten de estas vacaciones, ¿verdad? Que no todos los días se puede dar uno el lujo de venirse a estas bellas playas y disfrutar de la arena, del sol, del mar y de qué más, y de todas estas piscinas que la pueden estar viendo ahorita en pantalla. Hermosas piscinas, hermoso lugar. Al licenciado Carlos López, muy amable, muy especial. Él se ha proyectado bastante con nosotros, con el programa editorial Planeta Verde. Y en el segmento social y en el ambiental, más adelante le vamos a dar a conocer más información que viene relacionada con estas hermosas playas. Así es, vamos a pasarla súper bien y le vamos a demostrar todo lo que tenemos nosotros aquí. Así es, bueno, vamos a iniciar ya a continuación con nuestros segmentos especiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión, ¿verdad? Y en esta ocasión, ¿verdad? Me encuentro con el licenciado Carlos López, que es el gerente de este hotel Grand Roatan Resort. Bienvenido, licenciado. Gracias por acompañarnos en esta entrevista exclusiva para el Gran Hotel Resort. Gracias, Marlene. Un saludo a la estimada audiencia de Canal 13. Bueno, Roatan ha sido catalogada como una de las mejores playas del Caribe, ¿verdad? Entonces, dentro de Roatan hay una diversidad de playas. Nosotros estamos ubicados en la mejor playa de Roatan, que es llamada West Bay. Y Gran Roatan Caribbean Resort tiene en West Bay la ubicación más privilegiada, la mejor área de playa. Y también estamos ubicados justo enfrente de la mejor área para hacer snorkeling, ¿verdad? Entonces, invitamos a todos a que visiten Roatan. Este es un paraíso, la verdad. Y les esperamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el Gran Roatan tiene dos tipos de productos. El primer producto son las residencias del lujo. Son residencias que tienen una, dos o tres habitaciones, ¿verdad? Están sumamente bien equipadas. Tienen su cocina, su sala, una vista espectacular. Tenemos dos tipos de vistas, que es frente al mar y vista al mar. Luego tenemos la Junior Suite. La Junior Suite es como el concepto más de una habitación de hotel, ¿verdad? Enfocado para dos personas. Y las residencias del lujo tienen un concepto más familiar. Así que nos acoplamos a cualquier solicitud que tenga el cliente, tomando en cuenta la cantidad de personas que se puedan querer hospedar, ¿verdad? Y sobre las promociones especiales, el licenciado tiene algunas para aquellas familias que son alto grandes, que van a estar por más tiempo. ¿Tienen algunas promociones para ellos? Sí, pues nosotros les invitamos a que nos llamen y dependiendo la cantidad de noches, la cantidad de personas y la cantidad de habitaciones que se puedan requerir, entonces nosotros así podemos dar un descuento especial. Pero por lo general, en el año, pues mantenemos promociones especiales en todas aquellas fechas que son como más populares para que los vacacionistas nos visiten, que es Navidad, Semana Santa, Spring Break, el torneo de pesca incluso que está por iniciar también y las vacaciones que se tienen en octubre. Ya regresa Editorial Planeta Verde ¿Y tú? ¿Qué harás cuando te retires? Tomar un pasatiempo, viajar o disfrutar a tu familia Con la administradora de fondos de pensiones AFP del RAP, asegura tu retiro feliz. Es tan sólido, transparente y con grandes beneficios sociales, que es la mejor opción de Honduras. Por casi un cuarto de siglo, el RAP ha cumplido con su misión a cabalidad y lo seguirá haciendo. El RAP es tuyo. El RAP es tu futuro. Estilo Placer Y comodidad Todo en el mejor lugar de Roatan y Honduras Grand Roatan Caribbean Resort Tu destino ideal Honduras Necesita de nuestro apoyo Para evitar que nuestros bosques sean devastados por causa de los incendios forestales Protegerlos es tarea de todos Únete a la lucha emprendida por las Fuerzas Armadas de Honduras A través del C9 Estado Mayor Conjunto Institución que realiza una labor dedicada a preservar nuestros recursos en todo el territorio hondureño Sé parte de este esfuerzo en conjunto con las Fuerzas Armadas de Honduras Y siente el placer de contribuir al cuidado del medio ambiente Fuerzas Armadas de Honduras Estos somos las Fuerzas Armadas Segunda Número Número Objetivo Número 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 Bienvenidos a su casa fuera de casa, un lugar exclusivo rodeado por la naturaleza, cerca de la cordillera El Merendón. Aquí encontrará todos los servicios de un hotel de primera, restaurantes, bares, salones de conferencia, con acceso rápido y transporte privado al aeropuerto o a cualquier destino turístico de Honduras. Llame, pregunte y haga ya sus reservaciones. Hoteles La Cordillera, su casa fuera de casa. Hoteles La Cordillera Llamamos a esto la nueva Ruatán, empoderando ideas. Convertir a Ruatán en el primer enclave territorial del primer mundo dentro de lo que es Centroamérica. Queremos que Ruatán tenga la mejor seguridad dentro de la región centroamericana. Estamos aspirando a la mejor infraestructura hospitalaria y además de ello queremos nosotros crear lo que es el programa de Ruatán, capital del mundo, en energía verde. El otro punto es proyectos de vivienda de bajo costo sin perjudicar lo que es la calidad. Ruatán debe ser número uno en cuanto a territorio dentro de lo que es Honduras como país. Estilo Placer Y comodidad Todo en el mejor lugar de Ruatán y Honduras Grand Ruatán Caribbean Resort Tu destino ideal Ahora continuamos con Editorial Planeta Verde Hay tantas cosas buenas en esta tierra bella No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera Yo me siento feliz de haber nacido en esta tierra Y fruto de sus valles, sus montañas y sus sierras Su cielo azul es limpio con pureza de azucena Su mar es transparente Son extensas, son extensas, sus arenas Hay tantas cosas buenas en esta tierra bella No hay nada que envidiarle a la tierra extranjera Hay tantas cosas buenas en esta tierra extranjera Análisis Análisis Comentarios Por jóvenes emprendedores Es Team Time Con Melisa Jandal Bienvenidos al segmento de Team Time Les saluda Melisa Jandal Fernanda Morales Levi Ortiz Chicos nos encontramos a una de las mejores playas que tiene Honduras Que es Islas de la Bahía Estoy enamoradísima Esas playas son súper claritas, azulitas La verdad que aquí no se ocupa filtro para tomarse fotos ¿Verdad chicos? Aquí el Snapchat y su filtro cero Melisa Porque es la vista hermosa, todo hermoso ¿Qué decís por Fernando? Está bien bonito la verdad que la arena hoy me gusta Es tan rica A ver si nos echa mucha posón de fuego este La verdad que este sol está como de venirse a quitar lo que andamos encima Y tirarnos así Bueno la verdad que sí o no Pero la verdad que uno tiene su traje Bueno yo tengo mi traje de baño ya por dentro Fernando es que siempre exagera Sí, muy exagerado Pero realmente Melisa y Fer Esto es vida en este lugar Y este hotel se llama el Gran Roatán Que es uno de los mejores Nos han dicho La verdad que hemos preguntado a varias personas De que la verdad ¿Cuál usted considera el mejor hotel a nivel de Roatán? Y nos dijeron que el Gran Roatán es súper bonito Y la verdad que nosotros estamos comprobándolo Porque nos hemos quedado en unas Bueno una de las mejores residencias que tiene el hotel Súper bonito también Ustedes Fernando contanos de la caballana que se están quedando Pues yo te voy a contar algo bien bonito Porque estas playas, este hotel Así en personal es muy bonito Decías, veníamos en camino Le preguntamos al muchacho que manejaba Y él decía que Gran Roatán es una de las playas Me perdón, hoteles más bonitos de la ciudad Por lo decir el mejor Y pues sí La caballa que nos estamos quedando Me dice súper bonita Súper cómoda La verdad que todo ahí es súper pero súper fino Muy bonito Claro que es bien lujoso Hay que destacar eso Y aparte nosotros nuestra comida exquisita Es el chef Siempre me divertís recogiendo la comida Siempre fuera hermosa Pero no Pero la verdad que chicos Les queremos comentar que hicimos un challenge ayer A ver entre Debbie y Fernando Quien se comía más rápido la hamburguesa Yo gané, yo gané Me habíamos dicho Empiecen ya cuando Fernando se había terminado esa hamburguesa Yo fui de último Es que siempre termino de último Porque disfruto Pero es que yo disfruto la comida Si usted está identificado Creo que uno disfruta la comida No hay que ser tan bárbaro Y comérselo de un solo Bueno, bueno, bueno Bueno chicos La verdad que les tenemos un programazo de lujo También vamos a estar en Anthony's Key Es un lugar con los delfines Así que les tenemos un programazo Es una de las mejores experiencias que hemos tenido en el año Y de por vida Que vamos a estar destacando siempre Venganse a Roatán a pasar lo mejor Así que aquí ya estamos esperando Su viaje de graduación Que a veces les dan ahí Como la opción Pueden venirse a Roatán Para que sean tan lejos Y no solo su senior trip Su honeymoon también Si usted ya se va a casar Si usted ya se va a casar O se va a casar Pues venganse también aquí Y también no tiene que ser una fecha especial Para venir a disfrutar aquí Lo que sea el feriadito Aprovecharlo Si quieres pasar con tu familia también ¿Querés venir aquí? Ya, venganse Mira aparte la piscina que tiene el Grand Roatán Es súper bella ¿Qué si nos damos la vuelta y miramos? Sí, es que mira Es solo de verla Es que estoy como entre la playa Fíjate que la playa es hermosa Pero yo siempre he sido amante de la piscina Y como esta Es súper bonita Chicos, yo creo que ustedes ya se quieren meter en el televisor Métanse Y no, los palinos mágicos Yo miraba que estiraba Aquí va como en las pistas de Blue Que estaba en el televisor Que le hizo los cuadritos Bueno chicos, yo creo que ustedes están súper armados Para ver qué les tenemos preparado Así que les dejamos con todo lo que tenemos en Teen Time ¡Yoohoo! ¡Gracias! 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 placer y comodidad todo en el mejor lugar de roatán y honduras grant roatan caribbean resort tu destino ideal y tú qué harás cuando te retires tomar un pasatiempo viajar o disfrutar a tu familia con la administradora de fondos de pensiones afp del rap asegura tu retiro feliz es tan sólido transparente y con grandes beneficios sociales que es la mejor opción de honduras por casi un cuarto de siglo el rap ha cumplido con su misión a cabalidad y lo seguirá haciendo el rap es tuyo el rap es tu futuro honduras necesita de nuestro apoyo para evitar que nuestros bosques sean devastados por causa de los incendios forestales protegerlos es tarea de todos únete a la lucha emprendida por las fuerzas armadas de honduras a través del c9 estado mayor conjunto institución que realiza una labor dedicada a preservar nuestros recursos en todo el territorio hondureño se parte de este esfuerzo en conjunto con las fuerzas armadas de honduras y siente el placer de contribuir al cuidado del medio ambiente fuerzas armadas de honduras eso somos las fuerzas armadas y de honduras de honduras Bienvenidos a su casa fuera de casa, un lugar exclusivo, rodeado por la naturaleza, cerca de la cordillera El Merendón. Aquí encontrará todos los servicios de un hotel de primera, restaurantes, bares, salones de conferencia, con acceso rápido y transporte privado al aeropuerto o a cualquier destino turístico de Honduras. Llame, pregunte y haga ya sus reservaciones. Hoteles La Cordillera, su casa fuera de casa. Llamamos a esto la nueva Ruatán empoderando ideas, convertir a Ruatán en el primer enclave territorial del primer mundo dentro de lo que es Centroamérica. Queremos que Ruatán tenga la mejor seguridad dentro de la región centroamericana, estamos aspirando a la mejor infraestructura hospitalaria y además de ello queremos nosotros crear lo que es el programa de Ruatán, capital del mundo, en energía verde. El otro punto es proyectos de vivienda de bajo costo sin perjudicar lo que es la calidad. Ruatán debe ser número uno en cuanto a territorio dentro de lo que es Honduras como país. Estilo Placer Y comodidad Todo en el mejor lugar de Ruatán y Honduras Grand Ruatán Caribbean Resort Tu destino ideal Ahora continuamos con Editorial Planeta Verde ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Team Time, una parte muy interesante, tuvimos una experiencia muy buena, buenísima, podría decirse, yo hubo un evento que nunca me hubiera imaginado. Y Debbie, ¿vos imaginaste en tu vida tocar un fin o nadar con ellos? Jamás, Fernando, de verdad que tal vez ya los había visto de pasada, pero nunca tocarlos, acariciarlos y mucho menos tenerlos cerca, de verdad que tal vez como se parecen más o menos a los tiburones, a uno le da miedo, pero ya después agarramos confianza y definitivamente fue una experiencia inolvidable. Olvídate, súper bonito, yo miraba que el guía levantaba la mano y que le hacía movimientos con la mano, silbidos, y el animal entendía, es un animal súper inteligente. De verdad, Fernando, si yo estaba leyendo que son uno de los animales más inteligentes del mundo, si te fijaste, el guía venía y le hacía así y él sabía que tenía que sacar la lengua y decía esto, no sé, cosas así, y ya sacaba la lenguita, ya pelaba los dientes, hasta daba la alita, o sea, hermoso definitivamente. Hay otro dato, pero muy interesante, y es que ellos, el olfato de ellos no es eficiente, no es bueno, lo que ellos sí es bueno, realmente bueno, son sus oídos, son bien pequeñitos, mira, nos enseñaron los oídos, si eran como cuando meten una buguita, así que el oído, entonces, es súper eficiente, ¿verdad?, lo que es el oído. Increíble, Fernando, sí, definitivamente, fue una experiencia bien bonita conocer a esos delfines y saber que tienen esa nobleza y definitivamente, Fernando, qué mejor que tenemos a alguien experto en el tema que nos va a aclarar ciertas dudas. Soy Melissa y tenemos a Nicola, bienvenido, Nicolás. Nicolás, para empezar con estas preguntas, me gustaría que nos dijeras algo muy importante, ¿qué es lo que ellos comen? Bueno, aquí nosotros le damos dos tipos de pescado, arenque y uno, pequeñito, que parece sardina, le decimos kaplan, pero también comen otras criaturas como calamares, cangrejitos y otros animalitos que viven escondidos bajo la arena. Ahora yo le tengo otra pregunta a Nicolás, mucho gusto, ¿cuál es el cuidado que ustedes le dan a estos animalitos? O sea, sabemos de que están tan hermosos y que son bien delicados, pero ¿cuál es el cuidado exacto que le dan a ustedes, que le brindan a ustedes? Bueno, todo comienza con el pescado que le damos, con la higiene. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos seleccionando el pescado que les vamos a dar, clasificarlo, darle el mejor pescado, si se cae uno al suelo, ese ya lo eliminamos. También el pescado pierde nutrientes porque viene congelado, ponemos vitaminas en el pescado y eso les ayuda a ellos a estar bien en sus defensas. Y si en algún caso ellos están enfermos, es nuestra responsabilidad darles el medicamento correcto. Podemos entrenar comportamientos médicos donde ellos voluntariamente pueden dar sangre. Ellos tienen que estar relajados, confiar en su entrenador, es un proceso que se hace para que ellos estén preparados para que nosotros podamos encontrar cuál es el problema y darle el medicamento correcto a ellos. Y bueno, yo me llamó bastante la atención cuando usted levantaba la mano hacia los hervidos y todo eso porque el animal entiende y entonces es muy interesante. Entonces la pregunta es esta, ¿cómo hacen ustedes para darles ese tan buen entrenamiento? Ok, todo comienza a los seis meses cuando ellos empiezan a probar pescada. La mayor parte de nuestros delfines, ellos nacieron aquí y los dientes les salen después de tres o cuatro meses. A los seis meses ya pueden acercarse, obtener el pescado de nuestra mano. Y todo comienza, lo primerito es hacer el contacto con nuestra mano. Hacemos el sonido del silbato, ellos saben que viene la recompensa. De ahí podemos guiarlos a otras posturas y otros comportamientos que llevan a hacer saltos y caminatas de cola como ustedes observaron durante el encuentro. Ok. Demasiado interesante, ¿verdad? Como podemos escuchar, ha sido de wow, o sea sin palabras estos animales. Y aquí en Anthony's Kiss, ¿cuántos delfines se encuentran? En estos momentos tenemos un total de veinte delfines nariz de botella del Atlántico. Tenemos diez machos y diez hembras. Y tenemos algunas hembras que están embarazadas, así que vamos a tener otros pequeñitos en poco tiempo. Sí. Bueno, David, esto es increíble. De verdad que sí. Experiencia increíble, me gustó bastante. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias. Seguimos con Team Time. Ya regresa. Editorial Planeta Verde. Estilo. Placer. Y comodidad. Todo en el mejor lugar de Roatan y Honduras. Grand Roatan Caribbean Resort. Tu destino ideal. Y tú, ¿qué harás cuando te retires? Tomar un pasatiempo, viajar o disfrutar a tu familia. Con la administradora de fondos de pensiones AFP del RAP, asegura tu retiro feliz. Es tan sólido, transparente y con grandes beneficios sociales, que es la mejor opción de Honduras. Por casi un cuarto de siglo, el RAP ha cumplido con su misión a cabalidad y lo seguirá haciendo. El RAP es tuyo. El RAP es tu futuro. Honduras necesita de nuestro apoyo para evitar que nuestros bosques sean devastados por causa de los incendios forestales. Protegerlos es tarea de todos. Únete a la lucha emprendida por las Fuerzas Armadas de Honduras a través del C9, Estado Mayor Conjunto, institución que realiza una labor dedicada a preservar nuestros recursos en todo el territorio hondureño. Sé parte de este esfuerzo en conjunto con las Fuerzas Armadas de Honduras y siente el placer de contribuir al cuidado del medio ambiente. Fuerzas Armadas de Honduras. ¡Eso somos las Fuerzas Armadas! Fuerzas Armadas de Honduras a través del C9, Estado Mayor Conjunto, de el C8, S21, Fuerzas Armadas de Honduras a través de la licencia de la licencia de Extranjía de Honduras. Bienvenidos a su casa fuera de casa, un lugar exclusivo rodeado por la naturaleza, cerca de la cordillera El Merendón. Aquí encontrará todos los servicios de un hotel de primera, restaurantes, bares, salones de conferencia, con acceso rápido y transporte privado al aeropuerto o a cualquier destino turístico de Honduras. Llame, pregunte y haga ya sus reservaciones. Hoteles La Cordillera, su casa fuera de casa. Llamamos a esto la nueva Ruatán empoderando ideas, convertir a Ruatán en el primer enclave territorial del primer mundo dentro de lo que es Centroamérica. Queremos que Ruatán tenga la mejor seguridad dentro de la región centroamericana, estamos aspirando a la mejor infraestructura hospitalaria y además de ello queremos nosotros crear lo que es el programa de Ruatán, capital del mundo, en energía verde. El otro punto es proyectos de vivienda de bajo costo sin perjudicar lo que es la calidad. Ruatán debe ser número uno en cuanto a territorio dentro de lo que es Honduras como país. Estilo Placer Y comodidad Todo en el mejor lugar de Ruatán y Honduras Grand Ruatán Caribbean Resort Tu destino ideal Ahora continuamos con Editorial Planeta Verde El otro punto es proyectos de vivienda La Haz el otro punto es proyectos de vivienda El otro punto es proyectos de vivienda El otro punto es proyectos de vivienda Es decir, Que el otro punto es proyectos de vivienda Estilo Estilo Cuatro Más Cuatro Continuamos más con Teen Time y nos ubicamos aquí en Antonisky y el día de hoy nos acompaña Cecilia Peralta que es la fotógrafa en lo que es toda esta área de Antonisky. Bienvenida Cecilia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos súper emocionados, queremos saber cómo es este ajetreo de la fotografía, de qué se trata, cuéntanos más acerca de ello. Bien, bueno, nuestro departamento lo que intenta es captar esa experiencia que las personas obtienen al ir a conocer muchas veces por primera vez a los delfines, ¿verdad? También un tema mito porque, bueno, los delfines muchas personas piensan que son como los tiburones, ¿verdad? Que se los confunden. Como los confunden, exactamente. Pues, miren, nosotros lo que hacemos es tomar fotografía y video de las diferentes actividades que pasan en Baby's Key, que es el callo donde están los delfines, hacemos fotos de lo que es el action swim, los trainer for a day, el encuentro que es el más popular, es el que todo el mundo puede ver fotos típicas del beso y lo que es el abrazo. Y además hacemos tiburones, ¿verdad? Además, hacemos lo que son videos y fotografías ya en buceos, hacemos buceos con tiburones y buceos también con los delfines que como te comentaba anteriormente, los delfines actúan a su naturaleza, ¿verdad? No, todo lo que ellos hacen en los buceos es todo como ellos actúan normalmente. ¿Y cuál es la actividad más difícil de decir, para tomar una foto? ¿Cuál es la que les complica más? Pues en cuanto a allá, hablando de Bailiski, en mi experiencia creo que es el encuentro, lo que intentamos es, nos dan tres segundos, el entrenador es lo que nos da por persona y en tres segundos tenemos que ver y sacar diferentes ángulos de la fotografía, encargarnos de que el color esté bien y que todo esté enfocado. Entonces el motivo de por qué nos dan tres segundos es porque el delfín a veces se puede poner muy nervioso dependiendo si el grupo hay muchas personas. Sí, de hecho nos pasó a nosotros eso que somos cinco y estábamos en medio, nos dijeron dos en este lado y dos al otro extremo y se puso bien nervioso. Y la cosa es que el delfín si lo pudieron notar no se les obliga a ningún delfín a hacer ninguna actividad. Cuando ellos dicen que no lo quieren hacer, cambiamos de delfín y ponemos otro. ¿Y cuál es la actividad que usted prefiere? Lo que usted dice, aquí me encanta y voy emocionada tomar esta foto. Bueno, me gusta el encuentro porque la verdad cuando el día está soleado, pues... El encuentro perfecto. Perfecto y aparte no se está mojando. Pero en mi experiencia, ya si yo tengo que estar, no tengo que estar haciendo la fotografía. El action swim. Para que el action swim es una cosa increíble. Estás ahí con dos delfines que te llevan o la velocidad de un extremo al otro. Estás ahí, ahí con ellos te dan besos y están al lado tuyo, vienen dos delfines. Es una de las experiencias más bonitas aquí. Pero como te cuento, la más popular es la del encuentro. Sí, la verdad que aquí, que Antonisky se destaca o se conoce más por los delfines en el encuentro y también en el snorkel. Sí, así es. Antonisky mucha gente lo relaciona con los delfines, ¿verdad? Pero Antonisky además es un resort. Un resort que aquí al fondo, con los bungalows, venden diferentes paquetes. O sea, hay paquetes de buceo, lo que son paquetes de snorkel. En ellos tienes tres buceos al día que viene incluido en tu paquete. Entonces, y también si no haces ninguna de esas actividades, también puedes quedarte en el resort. O sea, que tiene bastante variedad por si te quieres quedar aquí y no movilizarte donde estás. Exactamente, o sea, si realmente lo que tú quieres, estás metido en el tema del buceo. Tenemos muchas personas que viajan desde Estados Unidos, Italia, todos esos, los vuelos, todos los vuelos internacionales que vienen a Roatán y llegan a quedarse aquí. ¿Y qué país es el que más frecuente aquí viene? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los más populares. Este año, la verdad, hemos tenido bastantes latinos. Hemos tenido mexicanos, peruanos, colombianos. Entonces, poquito a poco ya nos estamos abriendo mercados. ¿Y la reacción al momento cuando miran la foto, los turistas son buenas o a veces se encuentran con algunos turistas enojados? ¿O que no están a gusto con ellos? En general, la gente está muy contenta con sus fotos, pero siempre hay alguno, ¿verdad? Que se tiene, siempre como en todas las cosas, en todo lugar, tiene que quejarse, ¿verdad? Entonces, tienen que estar preparados y también el momento de tomar esas fotos. Sí, tenemos que estar preparados, sí, tanto como para tomarlas como luego para venderlas, ¿verdad? Porque en nuestra área, pues, nos rotamos. Es muy rotativa. Una semana nos toca ir a tomar fotos, otra semana nos toca vender. Entonces, sí, la verdad es que, pues, como cualquier negocio de atención al cliente, uno tiene que estar preparado. Porque al final, pues, el cliente siempre tiene la razón, ¿verdad? Y una pregunta que es bien interesante, Cecilia, ¿a ustedes de pequeña le gustó la fotografía o hasta hace poco le llamó la atención? Pues, mira, cuando era joven y empezó lo del Facebook e Instagram, me encantó. Me encantó la fotografía, tomar cositas y ganar followers, pero nunca pensé en tema profesional, la verdad. Tenía una amiga mía que ella sí estaba metida en lo de las fotos, pero nunca le tomé importancia, ¿verdad? Pues, yo terminé mi carrera, yo estoy en México, y entonces, cuando yo me vine aquí, busqué trabajo y la verdad la cosa está muy difícil. Sí, 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 claro. Y, bueno, encontré este anuncio que decían Aprendiz de Fotografía y yo pensé, bueno, pues, es como estudiar. Y me dijeron, no, vas a aprender y te vamos a pagar también. ¡Wow! Pucha, entonces, sale excelente. Sale excelente. Entonces, yo empecé con otra muchacha también que está ahorita en la universidad. Y empezamos aquí y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? Y yo me acuerdo la primera vez, nunca pensé que llegaría a tomar fotos tan profesionales, ¿verdad? Aún nos falta mucho para aprender, claro que sí, pero la verdad tenemos a un buen mentor, ¿verdad? Nuestro gerente, César Rodas, el muy buen videógrafo, muy buen fotógrafo. Entonces, él nos enseña cada día, ¿verdad? Sí, excelente. Entonces, usted es amante de la fotografía, usted siempre trata como... Porque hay de unas amigas que aprovechan cualquier cosa y les toman fotos. Ah, no. Sí, mira, pues ahora, el otro día me tocó quedarme aquí hasta las seis. Este, y no sé, de la nada yo estaba ya con una cámara, perdón, ya tomando fotos del Sunset. Y yo digo, no, que yo no era así. Que alguien me cambió. Pero es un tema muy bonito. Este, a mí me encantaría a lo mejor en un futuro hacerlo ya a tema ya universidad, ¿verdad? Porque hay carrera. He escuchado que la UNITIC creo que tiene un curso de fotografía en la Ceiba. Lástima que no tenemos la universidad aquí, ¿verdad? Pero la verdad yo creo que si lo trajesen aquí tendría bastante puro. Y si, mira, la verdad es que el mundo de la fotografía es muy amplio y muy bonito. Porque no solo es como venir y tomarle a algo así como algo simple, sino que todo tiene un significado, ¿verdad? Todo tiene un significado. Uno, la fotografía, como te comentaba al principio, lo intenta plasmar esa experiencia, esa imagen, ese recordatorio, ¿verdad? No recuerdas lo que hiciste hace una semana a lo mejor. Pero esa foto te va a decir, sí, yo hice eso, ¿verdad? La verdad es que eso es muy bonito la fotografía porque falta de recordar momentos especiales. Y tenerlos ahí enfrente y estar recordando a menudo. Exactamente. Y así ustedes pueden, tal, con su canal, ¿verdad? Pueden ver que también la fotografía va más allá de eso, ¿verdad? Está el tema del video, luego el tema de la edición que es muy bonito. Nosotros editamos nuestros videos y todo eso lo aprendemos aquí. Entonces, digamos que Anthony's Key Resort para todas las personas jóvenes que vienen a trabajar aquí es un lugar para aprender, ¿verdad? Tanto los entrenadores, por ejemplo, ellos tienen que hacer exámenes de estudios sobre la biología de los delfines, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros también, a nosotros nos hicieron exámenes del tema fotográfico, edición y todo eso. Entonces, ellos están bien preparados. Entonces, sí, no es una cosa que no ponen a cualquiera, ¿verdad? Bueno, Cecilia, ya estamos ya a la corto final ya de esta entrevista. La verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes se miran que viene experta, sabe bastante de la fotografía. Y antes de irnos, quiero que inviten a todos esos jóvenes que nos están viendo, que se vengan aquí, sean parte de Anthony's Key, que se vengan a disfrutar al encuentro con los delfines. Porque también no son los sanos delfines, pero están con los caballos. Tienen varias actividades. Bueno, a todos los que nos están viendo, no tengan miedo de venir aquí. Muchas personas lo tienen como un mito, ¿verdad? Vengan, están muy bienvenidos a conocer los delfines, a hacer otras actividades que también cuenta el hotel, como sit-line, ir con los caballos. Y aquí nos vamos a estar esperando. Ok, muchísimas gracias. Ya saben, cuando vengan aquí a Anthony's Key, busquen a Cecilia, porque la va a atender súper bien. Bueno chicos, ya pudieron apreciar la belleza natural que tiene Roatán y también la belleza de los delfines que tiene Anthony's Key. Bueno, Debbie, contanos cuál fue tu experiencia, ¿cómo la pasaste? Bueno, Melissa y Fernando, yo venía con llena de expectativas a este lugar, a esta isla tan famosa. Por ahí nos dijeron que era una isla de lujo y realmente sobrepasaron aquellas expectativas de verdad que Dios es bueno siempre. Y es tan maravilloso como nos dieron esa oportunidad de tocar los delfines, de poder ahí jugar con ellos, que nos dieron un besito. O sea, fue como, la verdad que ha sido bueno para mí, lo voy a contar chicos, fue la mejor experiencia. Voy a tener ya una historia que contarle a mis hijos y a mis nietos, porque eso de estar con los delfines... Ya tengo la wish list, ya tengo una realizada. Entonces, porque también aparte disfrutar con ellos, también están esas fotos que vos las vas a poder recordar. ¿Verdad, Fernando? Vamos a hacer una retratera de Teen Time. Así es, con las fotos. ¿Cómo se llamaba? Kali. Kali se llamaba. Ahí la pueden estar viendo en pantalla de las fotos, que estuvieron súper bonitas. Cada uno que el delfín le dio un beso en la mejilla. Pero, Fernando, contanos cómo la pasaste. Pues, fíjate que fue increíble, fue bien bonito todo. Como decía Debbie, al principio íbamos con bastante expectativa, porque pensábamos, ¿será que le van a soltar los delfines? ¿Será que los van a prestar? ¿Será que aquí... y un montón de cosas en la cabeza. Un montón de anudas, preguntas. Pero fíjate que estuvo bien bonito. Bueno, van a ver las imágenes en las fotos, que ya está ahí. Yo salí emocionadito. Pero no. Yo te quería subir encima. Como caballito. Yo ahora, dale, por acá. Sí, vamos a nadar con... Sí, bailo. Pero fíjate que es muy interesante, la verdad que está muy bonito. Así que, la verdad que, experiencias inolvidables que quedan acá. La verdad, chicos, algo que ya podemos decir, bueno, y las personas tienen que aceptarlo, los hondureños, que Honduras sí tiene turismo, sí tiene cosas para que, potencial para que la gente lo pueda ver. Y que un montón de extranjeros nos decían que se metieron a internet. Ajá, a buscar la isla más bonita. Pero es la más bonita gente. Así que, pucha, tenemos tanto que dar. Solo es de darlo a conocer, Melisa. Y Fernando. Exacto. Y Fernando, nada más como podemos decir que quedamos encantadísimos, que vamos a repetir esto. ¿Qué hace más? Así es. Yo estoy que curiosamente tiene razón de decir, yo estaba en el hotel y hablaba con una de las muchachas y de ella es extranjera. Le mandamos saludos a él. Y entonces, ella me decía, mi papá buscó en internet donde pasaron las vacaciones y pues apareció Ruatan. Y yo le digo, gracias a mi Diosito porque nos dio algo tan lindo como el Isles de la Bahía. La verdad que así no tenemos, ya no, ya no nos podemos quejar porque Honduras sí tiene belleza natural. La verdad que aquí chicos, las fotos no necesitan filtro, vos no ocupas así como agregarle bastante saturación o brillo porque sales bellito. Y Fernando, un dato curioso que nos decía el dueño de Anthony's Keith, que el 93% de los turistas que vienen aquí son extranjeros. Imagínate, o sea, por aquel 7%... ¡Qué orgullo! Y aquel 7% ¿quiénes son? Nosotros. Imagínate, tenemos que dar más a conocer. Eso, yo. Eso sí que ya se dieron cuenta que si los extranjeros le mentieron bastante esto, ¿por qué no usted que está viendo en la casa? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué nos está pasando, hondureños? De que los extranjeros sí resaltan la belleza, pero nosotros no. Así que ya saben, chicos, pueden, entonces tenemos que venir aquí a Roatán, a una de las mejores playas porque están bellísimas, súper claras, se ven los pececitos. ¿Se acuerdan, verdad? Que aquí nosotros decíamos, esto se va a descontrolar, pero hay que calmarnos. Se descontroló. Y también recalcar sobre Don Julio, el dueño de Anthony's Kids, increíble él. El comportamiento, ¿cómo nos recibió? Muy bonito, pero bonito, bonito, bonito. Lamentablemente, el apellido de Galindo. Galindo, sí. Lamentablemente, chicos, él estaba un poco mal de salud, sino nosotros aquí en Teen Time le íbamos a hacer una entrevista porque él es un señor emprendedor que él es desde pequeño, desde joven, quiso emprender, él no se quedó atrás. Él dijo, porque me acuerdo que él me dijo, mira, Melissa, yo un consejo que le doy a todos ustedes es que háganlo todos jóvenes, porque dicen, el que joven no pudo, viejo ya no lo va a poder hacer. Y es bien interesante porque él nos decía a nosotros, pues ahora mi hijo es quien se encarga de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo solo vengo a estorbarme. Sí, así decía, ¿cierto? Pero definitivamente es como él trató de hacer una inversión y después dar el fruto a sus hijos y después de su hijo se la hace. Y sabes que eso es un ejemplo a seguir porque hay varias situaciones, varios casos de familia de que los papás se han, como dicen, partido al lombo haciendo varias empresas y solo se la pasan a los hijos y los hijos hacen y deshacen y la verdad que no continúan con ese éxito que pudo haber tenido con los papás. Así es, así que es importante, por eso es que él lo mencionaba de que él como papá trató hacerlo todo muy bien y después se lo encargó al hijo y ahora el hijo es quien lleva todo este proceso. Así que es muy importante lo que acabas de decir, es importante educar a sus hijos. Así que el día de mañana cuando dicen a Mitch, chiquitín o chiquitina, trataremos de educar de la misma manera. Bueno chicos, lastimosamente ya estamos por la recta final de Teen Time. Quisiéramos estar todo el día contándoles todas estas grandes experiencias que hemos pasado y si usted quiere sumarse a nosotros, pues vengase aquí a Arrobatán porque nosotros sí tenemos turismo, sí tenemos Playa Bellas, tenemos todo para explotar. Por donde quiera, por donde quiera. Esa es excelente, definitivamente. Así es. La verdad que nosotros estamos sin palabras porque desde que llegamos nosotros hasta no dormíamos tarde para poder disfrutar estos días. Y levantarnos el pernito. Porque así como es una canción de Avisi, these are the nights and the days that never die. Porque son súper bonitos todos estos días. Así es. Bueno chicos, entonces nosotros nos despedimos y los invitamos que siempre nos sintonicen a la misma hora y por el mismo canal. Así que nosotros desde Anthony's Key les decimos hasta pronto. Hasta pronto. Son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no lloré. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz. Donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Y nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Gracias por tu sintonía. Gracias por tu sintonía. Gracias. 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 Gracias.